Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Rete Gutiérrez y hoy vamos a estar aprendiendo a hacer un fondo negro en Photoshop, así que comencemos con el tutorial. Bueno comencemos con el tutorial, lo primero que vamos a hacer vamos a importar nuestra foto en Photoshop. Ok, lo siguiente vamos a hacer ahora, vamos a presionar el teclado Comando N para que nos quede un nuevo documento, vamos a hacer ese documento con las dimensiones de 1920 x 1080 de color negro, vamos a darle a crear, vamos a volver de nuevo a nuestra foto y vamos a empezar a recortar nuestra ave del fondo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionar la herramienta Selección Rápida. Ok, teniendo ya nuestra ave seleccionada, lo siguiente vamos a hacer, vamos a presionar el teclado Comando J para que nos cree una nueva capa y nos recorte nuestra selección. Vamos a dar clic aquí en el ojito y como ven nos la ha recortado perfectamente. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar nuestra ave y la vamos a llevar al nuevo documento de color negro que habíamos creado anteriormente. Vamos a presionar el teclado Comando T para ajustar el tamaño. Y yo la voy a posicionar más o menos en esta zona, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a presionar una vez más Comando J para duplicar la capa. Vamos a venir aquí donde dice Edición, vamos a ir a Transformar y en Transformar vamos a voltear horizontalmente. Lo que nos acaba de hacer es voltear la capa que acabamos de duplicar, ¿no? Entonces vamos a presionar Comando T para girarla y colocarla debajo de la primera capa que acabamos de hacer. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar esta capa que acabamos de duplicar, no la primera que importamos. Y vamos a venir acá abajo y vamos a crear una nueva capa, ¿no? O máscara de capa. Vamos a seleccionar esa máscara de capa y vamos a venir aquí. Si no les aparece aquí la herramienta de degradado, solamente dan clic y la buscan, ¿no? Posiblemente nada más tengan la herramienta de bote de pintura, así que tienen que dar clic si tienen solamente la herramienta de bote de pintura y ya saben dónde encontrarla. Entonces seleccionamos la herramienta de degradado. Nos vamos a posicionar aquí. Y vamos a dar clic sostenido para arriba hasta que tengamos el degradado que estábamos buscando, ¿no? Perfecto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar esta primera capa que acabamos de importar. Y vamos a venir acá abajo. Vamos a dar clic aquí en el circulito. Y vamos a buscar el efecto curvas. Y se lo vamos a añadir. Entonces con el efecto curvas lo que vamos a hacer, vamos a aumentar las sombras. Para crear un poco más de contraste, vamos a hacer, aumentar un poco más las sombras. Y las iluminaciones las vamos a dejar así. Entonces lo siguiente que voy a hacer, voy a seleccionar la herramienta borrador. Voy a aumentar un poco el tamaño. Y voy a disminuir la dureza. A seleccionar la capa y voy a borrar un poco aquí. Para que se mezcle con el fondo, ¿no? Y como ven, ya tenemos hecho nuestro efecto en Photoshop. Bueno, si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en otros videotutoriales.